Buenas tardes, muchas gracias por estos minutos que nos han cedido, que sabemos que las agendas son muy apretadas. Pasamos directamente a las preguntas. ¿Cómo resultó el año 2022 para el MIS Cargobull y cómo está resultando este 2023? Bueno, sabéis que nuestro ejercicio empieza en abril del 2022 y acaba en marzo del 2023 y nuestro ejercicio pasado fue, digamos, complicado. El cierre de Rusia, que es un mercado muy importante para nosotros, nos afectó en lo que es la parte comercial, pero también la parte de proveedores. El 70% de la madera que se fabrica proviene de Rusia y esto tuvo un afecto en la cadena de suministro y bueno, la verdad es que nos las veíamos muy mal, pero al final creo que la empresa ha respondido de una forma ágil, una forma eficaz y logramos incluso acabar el año con un 13% más de facturación. Hemos llegado a los 2.600 millones de euros y además hemos vuelto a números negros que veníamos de un año con pérdidas, con lo cual, pues bueno, contentos. Empezamos el 23-24 nuestro, ya estamos en el 23-24, con unas expectativas de seguir o de mantener lo que habíamos hecho en el año anterior y la verdad es que del verano para aquí todos los indicaderos económicos y las previsiones pues empiezan a ser más pesimistas y hemos empezado ya a notar la caída en la entrada de pedidos y bueno, si veremos mi opinión es que quizá acabaremos un poquito por debajo de lo que tuvimos el año pasado. ¿Has mencionado alguna de las características del mercado o de la situación a escala internacional? ¿Cuál crea a su juicio que han sido las características que han marcado el mercado español en el ejercicio pasado? En mi opinión, la subida de los materiales, el coste de los materiales, hemos visto pues que prácticamente un año de subidas, llevamos ya unos meses con una bajada, pero ya desde agosto que esta bajada se ha estabilizado, no baja, incluso hay algunos pequeños repuntes y claro, estamos con un índice de precios o con unos costes de materiales un 40% de lo que teníamos un año anterior. Esto sumado al coste del dinero, pues yo creo que todas las empresas, no solo las empresas del transporte, estamos sufriendo. ¿En qué segmentos del mercado se está desarrollando la verdadera batalla? ¿O existe una competencia un poco más feroz? ¿Del mercado de semiremolques? Pues aquí no sabría muy bien, muy bien que contestar, porque la verdad es que lo vemos todo muy agresivo, todo muy competitivo. Si miramos a unos años atrás, ahora estamos los mismos jugadores, estamos los mismos fabricantes, su mercado maduro y la competitividad yo diría que está en todo, en todos los segmentos. Como bien ha mencionado, todavía colea la crisis, todavía se hace patente la crisis de materiales, de materias primas, incluso semiconductores. ¿Se han podido poner al día en las carteras de pedidos? Y algo más indiscreto, ¿qué plazos de entrega está ofreciendo ahora mismo Smith Cargo? Sí, la verdad es que hace un año los plazos de entrega eran inasumibles, estamos en plazos de entrega muy largos, sobre todo, principal la madera, pero habían otros sectores, muchos sectores que tenían problemas de suministro. Creo que algunos de ellos todavía no nos han recuperado, pero nosotros podemos decir que estamos trabajando con normalidad. Si hay algún cuello de botella es algo muy puntual, no podemos decir que sea general del sector y ahora estamos en cinco o seis semanas de plazo de entrega. También remarcar pues que hemos empezado a cerrar los turnos de noche en las plantas de Alemania, que son las que más consumen, las que más volumen tienen, pero bueno, hemos llegado estando a máxima capacidad sin problemas de suministro. Luego cuando volvamos a recuperar, que esperemos que volveremos a recuperar, a ver cómo responden las cadenas de suministro. Siendo uno de los referentes del mercado de semiremolques, ¿cuál es o dónde está la piedra filosofal para mantener esta posición, digamos, de privilegio en el mercado? ¿Y cuáles son los arreglos diferenciadores de Smith Cargo Bull para mantenerse en esta posición de privilegio? A ver, yo la piedra filosofal no la tengo. Yo puedo describir lo que es Smith. Smith es una empresa con más de 130 años, es una empresa familiar y es una empresa que se ha dedicado mucho a la innovación, a incorporar la fabricación de componentes. Allá donde vemos que podemos mejorar lo que hay en el mercado, que lo podemos hacer mejor, pues invertimos. Por ejemplo, en la última feria que hubo en Hanover el año pasado, se presentaron más de 40 innovaciones de producto. Pero no solo en productos, sino que en nuestra red de producción, nuestra red logística, pues hay una inquietud, un empeño muy grande en mejorar continuamente, ¿no? Pasito a pasito cada día. No sé si esto es la razón del éxito que tenemos a veces o hay otras, pero en mi opinión yo creo que estará por ahí. En el pasado mes de junio, Smith Cargo Bull hizo realidad uno de los hitos importantes y recientes en su trayectoria, que es la inauguración de la nueva planta de Fijeruelas. Aparte del significado para la empresa, que la hablaremos luego, denos los datos más significativos de esa planta. Bueno, pues en la parcela o en el terreno que teníamos de 104.000 metros cuadrados, donde estábamos teniendo las actividades de vehículo usado y de entrega de vehículos, ahí hemos construido 20.000 metros bajo techo, con una inversión que ha alcanzado los 16,6 millones de euros y prácticamente hemos triplicado capacidad. Ahora podemos fabricar unos 20 al turno, cuando antes trabajando dos turnos, a veces también por la noche llegábamos a pocos más de 20. ¿Y qué significado tiene esta nueva planta en la estrategia de expansión de Smith en la península ibérica? ¿Qué tipo de semirremolques pueden producir ahora que no podían antes? Bueno, yo creo que más que el tipo de semirremolques, que también está, porque ahora fabricamos paqueteros, frigoríficos y vehículos de lonas correderas, que ya los fabricábamos en la otra planta. Ahora nos planteamos también fabricar bañeras, basculantes, que en la otra ni siquiera lo podíamos hablar, era una locura. Pero más que el tipo de vehículos, que lo es, es como los fabricamos, que los fabricamos todos en una línea. Y esto nos da una flexibilidad muy grande. Sabéis que el mercado español ya nos gustaría a todos que fuese estable y plano y no es así, tiene muchos picos. Y esto en el pasado, cuando teníamos dos líneas de producción, nos provocaba una dificultad añadida, pues que habían líneas que tenían que parar o que tenían que ir a una capacidad extrema según qué momentos del año. Y al final, pues nuestra capacidad mayor o nuestra arma son las personas, es lo que tenemos. Montamos los vehículos con personas y luego estas oscilaciones en la plantilla pues son complicadas de manejar. Y ahora, al tener todo el montaje en una línea, somos capaces, pues con la misma plantilla que tenemos formado, oscilar volúmenes. Pues por ejemplo, durante la temporada de fríos podemos estar haciendo 20 fríos al día y en enero o febrero, si tenemos que hacer cero no pasa nada. Seguimos manteniendo la misma plantilla. Y creo que la flexibilidad es el valor añadido más grande que estamos teniendo. Aunque los números, el volumen y la capacidad, claro, quizás es lo que más podemos decir o lo que más abulta. Pero en el día a día, yo diría que el valor añadido más grande es la flexibilidad que hemos ganado. Durante la inauguración de la nueva planta, se habló de una segunda fase en la que se construiría una ampliación de la factoría. ¿En qué consistiría esta ampliación y cuál sería su objetivo? Bueno, nosotros estamos en el proceso de ser más eficientes, ser más eficientes en producto, pero también más eficientes en proceso. Y el ser más eficientes nos lleva a fabricar más componentes en estas instalaciones o en estas instalaciones o en proveedores que estén muy cerca de nuestra planta de ensamblaje. Y en esto estamos planteando, ya de cara al ejercicio que viene, pues una ampliación de las naves para componentes que estamos fabricando en las plantas de Alemania, podemos fabricarlos aquí o en su totalidad o parte del proceso que hay. Traerlo para aquí para tener menos transporte por carretera y más trabajo en nuestra planta. Hay algunas categorías en las que Smith aún todavía no ha tocado techo. ¿Es porque estratégicamente no son interesantes o qué sería necesario para alcanzar este techo? Bueno, yo creo que el techo no hemos tocado en ninguna. Esto lo tenemos que puntualizar. Y sí que es verdad, pues bueno, tenemos un buque insignia y otros productos no son tan destacados en el mercado. Yo lo interpreto o lo entiendo porque tenemos que trabajar en ellos. Hay vehículos que tienen una historia muy larga en la que se ha trabajado y se ha invertido mucho, se ha trabajado en entender al sector, entender a nuestros clientes y en otros pues quizá no todavía no ha llegado el tiempo o no hemos estado cosechando o sembrando tanto tiempo como los otros productos. Y para mí entender, lo que tenemos que hacer es trabajar más en el sector, estar más cerca del cliente, conocerlo mejor y esto seguro que lo podremos transformar y traducir en un mejor producto para entregar. Tara reducida, ahorro de combustible, sensorización, telemática... Bueno, son características que se reconocen en el producto del elefante, Smith Cargo Bull. Pero, ¿cuál considera usted que son los elementos principales para el éxito de un semirremolque y cuáles se está introduciendo en sus actuales y futuros desarrollos? Yo creo que ahora ya mirar el semirremolque como algo individual o como algo aislado es un error y la prueba la vemos en nuestras unidades de negocio, en nuestras líneas de producto. Históricamente, los semirremolques ha sido el volumen más grande de nuestra actividad y hoy, por ejemplo, tenemos los frigoríficos y las correderas y las lonas correderas en posición 1 y 2 y en posición 3 ya tenemos los servicios. Es decir, el sector de los servicios alrededor del trailer es un sector muy demandado o es un producto muy demandado y yo ahora no puedo entender un semirremolque sin un buen servicio asociado. Porque al final, si pensamos en que nuestros clientes sean más eficientes, es decir, si nos quedamos solo en el producto, perdemos una gran parte de valor añadido que les podemos dar. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, el mejor semirremolque por sí solo, yo creo que no existe. Puedes tener un semirremolque perfecto en datos técnicos, el más ligero, el más eficiente, pero si luego cuando tienes un percance, tienes un siniestro, si te está un mes parado, si has perdido todo lo que has ganado el resto del año. Por eso yo creo que es un balance, un equilibrio entre servicio y semirremolque. La nueva normativa de pesos y medidas que sigue todavía tramitando los caminos burocráticos europeos, ¿afecta de alguna manera a los planes y desarrollo de Midtown Group o ya lo tienen asumido? Bueno, parece que nunca va a llegar, siempre se va posponiendo, pero al final los modelos que están hablando de medidas y de pesos son configuraciones que otros países han adoptado. Luego, nosotros en los otros países estamos y para nosotros es un producto estándar, pero aún no estar en estos otros países, en estos otros mercados, el cambio no es que sea un cambio revolucionario para los fabricantes de semirremolques. Smith tiene el producto y creo que ningún fabricante va a tener problemas en adaptar estas nuevas dimensiones y medidas. El mercado español, además de ser muy competido, porque hay muchas marcas, tanto de camiones como de semirremolques, se dice que también es agresivo. En la situación actual, el mercado, la parte comercial, es más todavía, se ha acentuado esa situación. Pues no sé decir si se puede ser más agresivo todavía o no. Yo creo que cambian las condiciones o cambian los contextos y las presiones, pues lo que hablábamos ahora de los servicios, los servicios pues toman un papel, un rol importante, pero el nivel de competencia, competitividad sigue siendo muy elevado, podríamos decir un poquito más. ¿Existe aún algún nicho de mercado que presente oportunidades de crecimiento y en el que merezca la pena invertir más recursos que en otros? Esta sí que sinceramente no sé, no tengo respuesta a esto. Si hubiese un nicho que puede ser más rentable o que pueda haber menos competitividad, seguro que todos iríamos para allí. Mis valoraciones o mi valoración es que quizá donde hay más posibilidad de encontrar un nicho de mercado es en temas servicios. Creo que es también lo que nos ha venido más nuevo, más reciente y creo que ahí es donde pueda haber más posibilidad de encontrar un nicho de mercado. En las últimas semanas, Smith Cargobull tiene una gran ofensiva fuera de nuestras fronteras, como es Cargobull North America o las adquisiciones de Bergen Franger Technic. Bueno, ¿qué significado tiene la estrategia de expansión de la compañía? ¿O son solo una punta de un iceberg o va a haber nuevas operaciones? En común, estas expansiones están en buscar un transporte más eficiente, buscar soluciones más eficientes al transporte. En Norteamérica, en California, sabéis que es de los mercados más exigentes en cuanto a emisiones. Sí, ya estamos allí con nuestra máquina eléctrica, es un buen campo de pruebas, con nuestra máquina eléctrica y con telemática para dar lo mejor y aprender lo mejor en este campo y poder exportar a otros mercados que seguramente irán adoptando estas exigencias de emisiones medioambientales. Con el caso de Berger es lo mismo, es decir, es un transporte, pues tienen un vehículo que es muy eficiente y lo único que intentamos hacer es sumar y nosotros poder dar un conjunto de soluciones más eficientes en el transporte. Luego, si habrán más expansiones o crecimiento de futuro en esta línea, pues hombre, si es para mejorar o para dar una eficiencia mayor a nuestros clientes, pues estaría bien que estuviesen. Ya hemos comentado a lo largo de la entrevista que la posventa parece ser un factor crucial en el éxito de cualquier fabricante de vehículos semiremolques. Entonces, ¿qué importancia estratégica tiene para Smith Cargobull la posventa y cuáles son sus planes de desarrollo de corto o medio plazo para reforzarla aún más? Bueno, lo he comentado antes que en volumen de negocio es más relevante o año tras año va creciendo. Nosotros ahora estamos muy enfocados en crecer toda nuestra red de posventa, sobre todo en la formación, en la capacidad de poder dar este servicio por igual en todos los puntos donde operan nuestros clientes. Sabéis que, por ejemplo, aquí en España y en Portugal tenemos taller propio y ahora pues esta fórmula se está también exportando a otros países con la intención de abarcar la máxima zona geográfica con un servicio de calidad. La posventa no siempre incluye el vehículo de ocasión. ¿Considera especialmente interesante este mercado? ¿Hay algún tipo de oferta para este sector? Sí, de hecho nosotros como en enero del 23 fuimos otra vez seleccionados como la mejor marca en el mercado de ocasión en el quinto año consecutivo. Tenemos presencia en 70 países, a través de 38 depósitos estamos vendiendo unos 10.000 vehículos usados al año y claro que estamos convencidos y es importante para nosotros y tenemos productos, por ejemplo, de renting, que hacemos renting de vehículos con todos los programas de mantenimiento, full service, que recogemos a los 36 meses, entre otras cosas para ofrecer un vehículo de una vida corta y con un mantenimiento muy bien llevado para poder ofrecer lo mejor en el mercado de ocasión. Entonces la respuesta, sí, estamos muy interesados en este mercado. Bueno, el sector de automunción al completo está inmerso actualmente en el proceso de descarbonización que afecta a todas sus áreas. ¿Cómo puede contribuir un fabricante de semiremolques como Mitz Cargobool a este proceso de descarbonización? ¿Y cuál es su ojo de ruta en este proceso? Bueno, yo creo que hay tres áreas donde podemos contribuir. Una es en hacer semiremolques más eficientes, con lo cual podemos alargar la autonomía de las tractoras, de las tractoras eléctricas. Luego en la cadena de frío también podemos colaborar con máquinas de frío eléctricas y con un eje recuperador que carguen las baterías, que también sean autónomas y con esto pues eliminamos el diésel del semiremolque y luego todo lo que son las actividades de nuestras plantas de producción para reducir al máximo las emisiones. Nosotros, nuestra hoja de ruta es que en 2030 tendríamos que reducir un 90% las emisiones de CO2 en alcance 1 y alcance 2 respecto a las que teníamos en el 2021-2022. El último ejercicio reducimos un 29% y este ejercicio en el que estamos ahora en el 2023-2024 las expectativas acabar con un 55% de reducción. A medio plazo y en el futuro inmediato en parte ya ha señalado algunas innovaciones que están entrando, han entrado o entrarán de forma inmediata como los ejes generadores de electricidad, los equipos de frío propios que creo que es interesante. ¿Qué próximas novedades nos depara sobre todo en IMAZ de Smith Cargobool y sobre todo en expansión? ¿Hay planes de expansión a medio plazo? Sí, bueno, además del crecimiento, empiezo por la expansión, además del incremento de capacidad en España, este año también hemos incrementado capacidad en Turquía y en Reino Unido. Luego estamos en una transformación de nuestras plantas productivas, lo que llamamos las Smart Factories. Estamos en un proceso de digitalización desde la planificación de la producción hasta la logística. Hemos empezado ya pruebas piloto, tenemos en Alemania, donde fabricamos los ejes, donde fabricamos las máquinas de frío y también en una fábrica donde ensamblamos frigoríficos. Y luego a nivel de expansión, pues bueno, nuestra estrategia de estar más cerca del cliente, quizá habréis visto recientemente, pues han salido publicaciones que hemos creado dos sedes de Smith Cargobool en Georgia y en Kazajstán con la intención de estar más cerca del cliente y poder entregar y poder elaborar vehículos, productos y servicios más hechos a medida de cada mercado. ¿Y en cuanto al IMAXD? Bueno, en la última feria presentamos 40 innovaciones nuevas. Se está trabajando en muchas de ellas. Seguro que habrá otras tantas en la feria del año que viene, pero evidentemente todas las directivas que se están hablando de reducción de emisiones, pues ahí tenemos un foco importante. Es decir, y el cómo nosotros nos adaptamos a lo que parece que va a venir, ¿no? Pues si hay tractoras eléctricas, si hay vehículos autónomos, pues esto nosotros tenemos que empezar a hacer ya los deberes, es decir, a ver el semirremolque, cómo sigue a las tractoras. Bueno, y para ir acabando ya, vamos a jugar un poco a los adivinos. ¿Cómo cree que será? ¿Cómo ve el transporte de mercancías en carreteras por dentro de un par de décadas? Yo creo que tenemos que avanzar en la eficiencia y luego todo lo que nos ayuda a ser más eficientes irá transformando el producto y creo que la parte de servicios de digitalización de nuevas tecnologías tendrá un rol importante.